el síndrome leiva el gobierno petro parece estar sufriendo el mismo síndrome del ex canciller álvaro leiva recordemos que a pesar de meter al país en un lío judicial dijo estar tranquilo porque cuando la justicia le vaya a reclamar a perú ya estará en la tumba editorial el colombiano pareciera que estuviéramos en el peor de los mundos el congreso está aprobando reformas que no sólo parecen estar bien elaboradas o de las cuales no está suficientemente bien claro su beneficio sino que por el contrario puede llevar a que el estado se descuadene aún más de lo que hoy está y además las estará aprobando contra viento y marea sin importar que tanta institucionalidad se lleva ordenando la reforma pensional por ejemplo tiene uno o dos artículos sobre los que hay consenso de su beneficio y sobre los cuales se habrían podido edificar fuertes acuerdos pero terminaron más bien aprobando a pupitrazo limpio sin importar que le dieron aval a otros artículos que pueden ser dañinos como el artículo que crea un sistema pensional diferente para los campesinos las comunidades indígenas y los sap que son más del 40% de la población del país la manera como se introdujo ese artículo y como se aprobó es de no creer resulta que un senador indígena el richard juan lantada propuso incluir este artículo para reducir la edad de jubilación y el número de semanas cotizadas obligatorias para la pensión de todas estas comunidades sin embargo el artículo no había sido contemplado entre otras cosas porque como dijo la ponente marta alfonso no tenía viabilidad fiscal y era inconstitucional el senador sabiendo que su voto era clave para aprobar la reforma se reveló y se salió de la plenaria entonces que hicieron metieron sin ningún pudor el artículo en la reforma que poco tiempo después se aprobó en la plenaria del senado no importaba que no fuera constitucional no importaba que no tuviera viabilidad fiscal se trataba de aprobar la reforma a como diera lugar a las buenas o a las malas pero aún peor ese mismo artículo quedó también incluido en el texto para trámite en la cámara de representantes y este viernes volvieron y lo aprobaron tal cual en la plenaria sin discusión alguna entonces así quedó aprobado un artículo que se sacó de la manga un senador que no tuvo discusión en ninguna de las dos cámaras y que cambia nada más ni nada menos el régimen pensional para casi la mitad del país y que no se sabe cuánto pues todo un escándalo en términos de estado y de democracia pero nada pasa al menos por ahora y porque se aprobó porque en una jugada entre audaz y torpe la bancada del gobierno decidió aprobar a pupitrazo todo el texto del senado sin cambiarle una coma ni siquiera discutirlo jugada audaz porque lograron pasar la reforma en el congreso pero torpe porque corren un alto riesgo de que se caiga en la corte constitucional la ponente marta poncho dio varias explicaciones dijo que con tantas recusaciones y proposiciones no había tiempo y que como el presidente del senado era enemigo de la reforma no podía ir a conciliar el texto con él se le abona la sinceridad a la senadora pero ninguna de las dos explicaciones son justificadas en el marco de la democracia y el respeto por los procedimientos que debe reinar en el congreso de la república más bien lo que parece es que el gobierno del presidente gustavo petro está tratando de refundar el estado a las buenas o a las malas o como irían por ahí utilizando todas las formas de lucha el país además está siendo testigo de un hecho inédito en su historia y que no resiste un examen de ética ni estética el congreso está aprobando la reforma del presidente petro a pesar de que tanto el presidente de la cámara andrés calle como el del senado y vaname están envueltos en un escándalo de corrupción como el de la unidad de riesgos en el que según testimonios de los involucrados el uno recibió mil millones de pesos y el otro tres mil billones del gobierno para que ayudaran a sacar adelante las reformas y si bien calle se ausentó el viernes de pupitrazo ahí está aprobada la reforma pensional a ese manto de duda de que podrían estar comprando las leyes se sumó al componente de la falta de rigurosidad de los contenidos de las leyes la reforma a la educación por ejemplo según análisis hecho por el observatorio de educación de la universidad javeriana podría costar más de 40 billones al año sólo en su componente de cobertura sin contar con las inversiones necesarias en calidad de que sirve aprobar una ley que más parece un canto a la bandera lleno de buenas intenciones pero sin sustento en la realidad económica del estado y el país se aprueba la ley y luego no se cumple o viene la catareta de tutelas y en cualquiera de los dos casos el estado pierde legitimidad por ser mala paga o por no hacer lo que en esas leyes le obligaron a pesar de que no tenía cómo asumirlo y vimos también como en vista de que no le aprobaron la reforma a la salud el gobierno la está haciendo por la puerta de atrás interviniendo eps y no haciendo los giros necesarios para que otras no tengan otra opción que liquiarse el gobierno petro parece estar sufriendo el mismo síndrome de la canciller álvaro leyva recordemos que a pesar de meter al país en un lío judicial dijo estar tranquilo porque cuando la justicia le vaya a reclamar afirmó ya estará en la tumba no sería extraño que bajo ese síndrome aprueben ciento de exigencias el estado que el estado evidentemente no puede asumir pero que tal vez no les importa porque cuando todo se descuadene ellos no estarán para responder y en